Hola, mi nombre es Lorena Carrillo, soy limpiador, housekeeper. Hola, soy Lorena Carrillo de la colectiva de mujeres, soy limpiadora de casas y cuidadora de niños y de pacientes. Mi nombre es Andreina Maldonado, mucha gente me conoce como Nina Limón y soy trabajadora cultural, soy la directora artística que está pues llevando el proyecto. El nombre del proyecto se llama Nuestro Trabajo, Nuestra Dignidad y es una obra teatral que habla acerca del cuidado, del hogar, de la dignidad, de las, los, les trabajadores, el ecofeminismo y la justicia ambiental, cual es nuestro papel en esta gran crisis que estamos viviendo. Mi madre es trabajadora del hogar, toda su vida fue trabajadora del hogar, me considero yo también una trabajadora del hogar. Hay algo en la limpieza, en el cuidar de una persona, que es muy puro, es muy realmente muy primordial. ¿Puedes sonreír? No tiene que... Mi nombre es Francisco Galindo, soy trabajador casual del programa de Day Labor por medio de Andreina, porque ella llegó al programa de Day Labor y hacíamos, hicimos una pequeña obra, verdad, con canciones, verdad, de la caravana, fue hecha ahí en el programa. Me gustó participar, verdad, porque se asemejaba a los asuntos de inmigración, verdad, como es que viene, venimos a este país, verdad, y a luchar, pues, verdad, para salir adelante. Mi nombre es María Reola y pues yo me dedico a cuidadora de niños y limpieza de casa. Yo me puse en esta organización porque la directora, Guillermina Castellanos, ella era una amiga mía que yo no sabía que estaba en esta organización, hasta que después yo agarré trabajo en un restaurante. Ella llegó ahí y ella vio el trato que me daban en el restaurante, me robaban mis propinas. Después, este, cuando yo le dije que dejé el trabajo de cuidado de niños porque me explotaban y no me pagaban, ella me invitó a la organización, la colectiva de mujeres de San Francisco. Y, 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 Gloria, ¿dónde estás? Y, 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 y. Uno siente y que, y que se cansa, ¿verdad? Y que uno necesita un espacio para poder hacer ese trabajo. Y creen que no es nada, o sea, que no es mucho lo que uno hace, pero sí hace uno mucho. Mi nombre es José Alberto Luzardo Lobo, soy músico independiente, he trabajado haciendo música de cine y ahora estoy participando como director musical en la pieza de Our Work, Our Dignity. Creo que cuando hablamos de nuestras historias, de dónde venimos, a veces lo hacemos como si fueran preguntas como muy cortas, como de dónde vienes, se dice el país, se dice el nombre, se dice la edad, eh, es muy distinto escuchar de una memoria de la infancia de esta persona que, que por muchísimas razones que no deberían ser, son vistas como una máquina o el escuchar las raíces de la infancia, el ver fotografías de estas personas creciendo, de el señor Francisco que acaba de estar acá, como ver una foto de él a los 20 y creo que hay algo muy hermoso y es muy difícil como no humanizar a una persona cuando se ven tantos contextos, ¿no? porque la gente que va a venir va a estar ahí por una hora, capaz nunca nos ha visto o capaz nunca, nunca les ha visto y van a saber tanto de la historia de alguien, que no, es imposible ver a esa persona como un set de botones. Mi cuerpo es sagrado, porque mi cuerpo es el motor de todo lo que yo hago, de lo que muevo, de lo que, de eso yo vivo, entonces por eso yo cuido mi cuerpo y por eso está conectado con eso de la ordenanza, que a veces uno se enferma y así tenía que ir a trabajar y ahora con esta ordenanza ya podemos cuidar nuestro cuerpo, porque para mí mi cuerpo es el número uno, porque gracias a mi cuerpo yo saqué a mi familia adelante, a mis hijos como madre soltera que yo soy. Mi cuerpo es muy, es mágico y a la vez es sagrado, es sagrado porque hace uno muchas cosas. Yo reconozco pues de que uno se tiene que valorizar ¿verdad? No por lo que uno hace ¿verdad? porque si yo puedo barrer ¿verdad? y de eso dependo, me tengo que sentir orgulloso ¿verdad? y no sentirme menos. Mi cuerpo es increíblemente valioso y al mismo tiempo estoy en una etapa de mi vida en donde estoy reconociendo que también es un vehículo, es un instrumento y que hay más allá de mi cuerpo, yo puedo ver más allá del cuerpo de una persona, puedo ver realmente el alma de la persona y para mí el alma es mucho más eterna. Y las bajamos. Toma tu tiempo. Toma tu tiempo. mi cuerpo ya casa, ya no aguanta más toda la parte de mí, ahí va por el mismo camino, donde serán los nombres de los internos... Gracias.